Bueno aquí estamos de nuevo en el Titanic Quieren hacer una filmación completa, ahí viene El barco a la proa Titanic Ahí está el iceberg La cúpula de hielo La que destruyó el barco más poderoso De aquella época decía Ahí está, Titanic Vamos, venga Y ahorita aquí estoy yo Mi princesa, venga para acá Princesa No, no, no Ahí estamos Come on En el iceberg Chao